Justo cuando estoy a punto de olvidarte Y el corazón estaba por recuperarse Cuando creí que todo iba a ser como antes Regresas a buscarme Justo cuando todo estaba mejorando Y mi piel no me exigía de tus labios Cuando creí que lo tenía controlado Me hicieron un asunto a ti Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes Pero no sabes cuando me dolió Y me atrozco no verte No salgas con las cosas que no fui a perdonarte ¿O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable? No me convencen tus frases vacías Y ya no me trago todas tus mentiras ¿Qué más sabor de boca me dejaste? Aprendí la lección aunque sea un poco tarde No me convencen tus falsas promesas Ni que me digas cuando me deseas Y aunque yo sé que todavía te quiero Prefiero olvidarte A seguir sufriendo Y esto es Kirazán El corazón Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes Pero no sabes cuánto me dolió y me costó no verte Salgas con excusas que no voy a perdonar y te ¿O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable? No me convencen tus frases, me hacían Y ya no me trajo todas tus mentiras Que más sabor de boca me dejaste Aprendí la lección aunque sea un poco tarde No me convencen tus falsos promesas Ni que me sigas por tu mereceas Y aunque yo sé que todavía te quiero Prefiero olvidarte a seguir sufriendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!